Este cuento se llama Es así y lo escribió Paloma Valdivia. Algunos ya partieron. El gato del vecino, la tía Margarita, el pescado de la sopa de ayer. Otros llegarán. Unos han sido pedidos, otros vienen sin preguntar. Los que estamos, lloramos a los que parten. Es bonito recordar. Los que estamos, nos alegramos por los que llegan. Hacemos bienvenidas. Nos gusta celebrar. Hay un instante en que los que se van y los que vienen se cruzan en el aire. Se desean felicidad. Es así. Los que parten no saben su destino. No depende del viento ni de la edad. Los que vienen tampoco lo saben. Son cosas de la vida, dicen el azar. Es un misterio de dónde vienen y a dónde van. Los que estamos aquí, estamos. Es mejor disfrutar. Sabemos cuándo, pero los que llegan también un día partirán. Es así. Como la primavera sigue el verano, unos llegan y otros se van. Colorín colorado, este cuento se ha terminado.